La Biblia de Jesucristo Escuchen al Señor, huesos secos En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí El Señor me llevó en espíritu dejándome en un valle todo lleno de huesos Me hizo pasarles revistas, eran muchísimos los que había en ese valle Y estaban resecos Entonces me dijo, ¿podrán revivir estos huesos? Contesté, tú lo sabes Señor Profetiza así sobre estos huesos, huesos secos Escuchen la palabra del Señor Yo les voy a infundir espíritu para que revivan Les injertaré tendones Les haré crecer carne Tensaré sobre ustedes la piel Y les infundiré espíritu para que revivan Queridos amigos Esto es lo que el Señor le llama y le dice a Ezequiel Este pueblo de Israel que estaba como ese hueso muerto Un conjunto de huesos, es decir, toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo Todo lo que somos nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad Yo recuerdo que aquí en Paraguay en un tiempo se decía el árbol seco Que tantos problemas había hecho surgir un poco en la sociedad Pero que decía la verdad, el árbol seco, es decir, que no producía fruto El pueblo de Israel aquí es el hueso seco Es una forma, ¿verdad? De cambiar el árbol seco por el hueso seco que está ahí El cuerpo seco Pero lo importante cuando nosotros nos damos cuenta Y por eso dice Les haré crecer carne en primer lugar Tensaré sobre ustedes la piel Y les infundiré espíritu para que revivan Digamos esta gracia, queridos amigos Necesitamos revivir Necesitamos entonces salir de todo aquello que nos está anquilosando Es decir, nos deja muertos Nos deja paralíticos Nos deja como estos huesos secos Hay que resucitar Hay que volver a levantarse Y cada uno de nosotros conoce su realidad En tu familia somos huesos secos En nuestro trabajo somos huesos secos En los lugares donde nos encontramos No estamos produciendo aquello que el Señor nos pide No estamos haciendo aquello que el Señor una vez más Nos está diciendo Por favor, cumplan con aquella voluntad mía Que el pueblo viva en su dignidad Que el pueblo sea feliz Que el pueblo de Dios pueda cumplir mi voluntad Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén